Hola, buenas tardes Alejandro, Adrián y a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Contanos cuál es la preocupación en principio de la Fundación y por qué este recorte. Y mira, la preocupación de la Fundación creo que es la preocupación de más del 50% de la población, ¿no? Y es que este país está absolutamente arruinado con estas políticas espantosas que se han llevado a cabo y que en lugar de que haya prosperado el trabajo, prospera el hambre. En eso se llegan al primer premio, la Proposition tiene. Y respecto de la Fundación en particular que presido, bueno, hemos tenido un castigo bastante puntual. A partir de los casos, el Ministerio de Desarrollo Social bajaba todos los meses 20.000 kilos de comida porque atendemos a más de 20.000 personas, 24.000 y moneda. Y decidieron no bajarnos ni un kilo. Esa es la realidad. ¿Por qué decís castigo? ¿Y por qué es un castigo? Porque nosotros atendemos el 90% de la atención de la asistencia la hacemos en el conurbano bonaerense. Sí. Y en Provincia de Buenos Aires, inclusive desde Zárate, Campana, llegamos hasta Verazategui, abrazando todo el circuito. Y es un castigo porque esta población en algún momento le ha puesto el voto a la señora Vidal y en la última elección no lo pusieron. Y es así. ¿Para qué van a estar perdiendo ya de por sí que biológicamente las poblaciones vulnerables no fueron nunca de su interés, nunca? ¿Para qué van a estar ahora en alimentos o buscan otro tipo de nichos? Es tremendo esto que decís porque realmente... ¿Es cruel? Es cruel, sí, sí, es la palabra. Yo hacía referencia a que quizá tenía que ver con el nombre de la fundación y el poco feeling que hay con el Papa Francisco, ¿no? Quisiera creer que no. Pero... Porque ya sería el colmo. Bueno, pero lo que me contás es más tremendo todavía porque se trata del día a día de mucha gente. No sé si escuchaste al candidato a vicepresidente del espacio Juntos por el Cambio que dijo que no hay problemas de hambre en la República Argentina. Sí, yo los escuché a todos y a todos los que están haciendo declaraciones públicas y siempre digo que nos harían un gran favor si se callan la boca. Ya con eso ayudan bastante, para que nos sigan provocando. Lo escuché a Pichetto, al senador, diciendo esa barbaridad, diciendo que Argentina no es diáfra y que no es Caza América. Y yo le diría a Pichetto que salga un poquito del circuito que tiene de cada gobierno, el Congreso, con todas las veces que va, y la Quinta de Olivos. Y le digo que claro que no es diáfra, ni lo queremos ser tampoco. Realmente no lo queremos ser. No queremos tener un millón de muertos por hambre. Pero levantamos la voz justamente para no ser diáfra. Liliana, ¿qué tal? Adrián González te saluda. Hola, Adrián. Contanos un poco cómo es la situación en la fundación. Decías de que pasaron a recibir 20.000 kilos de alimentos antes de la PASO a nada. Bueno, ¿cómo es la situación de la gente que se acerca allí? Es desesperante porque nosotros no tenemos medios económicos, no recibimos subsidios de nadie. Entonces no podemos sostener esta asistencia alimentaria. Y es desesperante porque vamos haciendo una cadena de solidaridad como podemos. Pero obviamente no podemos abastecer. También digo que alimentábamos o saciábamos el hambre. No estábamos dando alimentos de alimentación sana, me refiero a eso. Sí, no están... El 90% o un poco más de estas poblaciones están malnutridos. Y el otro día escuchaba, no sé qué economista, también decir una cadena de Mariano, no sé cuánto, Volta, alguna cosa así, diciendo que estaban todos gordos en la manifestación que habían hecho en el acante. Y yo le digo a este muchacho, si tiene algún problema, a ver, ¿cómo lo puedo decir para no ser ordinaria? Porque estoy hablando en nombre de la fundación. Si hablaba conmigo como Liliana, hablaría de otra manera. ¿Cómo le puedo explicar a este núcle que la gente está gorda porque está alimentándose como puede, con arena, con polenta, con tarta frita? Ni siquiera para hacer ese análisis, sí, te entiendo. Ni siquiera para eso, ¿no es cierto? Sí, sí, es lamentable esto que sucede. Es un canal de cuentas permanentes. No les basta lo que hicieron, sino que además siguen ofendiendo. ¿Por qué creen desde la fundación que es necesaria la ley alimentaria, no? ¿Por qué lo necesitan? Mira, nosotros estuvimos una semana antes en el Congreso, junto con la Iglesia y otros movimientos sociales, pidiéndole, participé en la mesa, pidiéndole a los diputados que era necesaria la ley de emergencia. Porque es una manera de poner en blanco sobre negro la realidad. A la semana siguiente, bueno, se pudo dictar la medida de sanción, ahora esperamos esta semana que senadores también. Pero fíjate qué cosa loca, ¿no? Porque en realidad esto tenía que haber salido, firmó tantos de nuevo el ingeniero, esto tenía que haber salido inmediatamente por de nuevo. Claro, claro, porque es una urgencia, esto sí que es una urgencia, claro. Ni que haber perdido tiempo, ni en medio de sanciones, ni en sanciones, ni hubo reglamentaciones. La gente tiene hambre hoy. La gente no tiene que comer hoy, eso se lo discuto a quien sea. A quien sea. No, no, eso es verdad, eso es verdad. Ha firmado tanto DNU... De hecho, ellos pueden decir, los más altos funcionarios lo que quieran, y son todos unos caraduras. Unos caraduras. Liliana, estás enojada. Muchísimo. Muchísimo, porque nosotros sí hacemos abordaje territorial. Sí entramos a las villas. Sí podemos tomar la cara, porque nunca les mentimos. Claro. Saben lo que pasa de verdad. Estuvimos y estamos. Y ellos no pueden salir, si no es con una guardia pretoriana alrededor, no pueden acercarse a nadie. ¿Y han tenido algún diálogo en este último tiempo, Liliana, con algún funcionario del gobierno? No, no lo reciben. ¿Con alguien del Ministerio de Desarrollo Social? Contame, ¿quién es Stanley? No sé, la Ministra de Desarrollo Social. Ah, ¿sigue siendo? Yo pensé ya a esta altura que era un fantasma. No, no nos han recibido. Hemos circulado mail solicitando reunión, hemos mandado mensajes de WhatsApp. Bueno, la verdad que no sabemos si todavía siguen funciones, porque la verdad que no sabemos nada, ni de la señora, ni del resto del gabinete. ¿Vos entendés que todo esto es como el castigo por las PASO? Pero es clara la lectura. Mirá, si vos perdés la elección, ¿sí? Son las reglas de juego. Si hacen las cosas bien ganas, si hacen las cosas mal, perdés. Ahora, si perdés la elección, y lo único que te importa es ver cómo rescatás votos de la clase media, que también en gran parte lo está pasando mal, pero no están pasando las necesidades que pasan a los más vulnerables, vulnerables, esta gente ha decidido poner toda su batería en cosas que tienen que ver con la clase media. Si querés, lo hablamos, en el dólar, en los cepos, en el retiro del IVA de los alimentos, son todas cosas que apuntan a la clase media. No han pensado nunca, ni en el pobre ni en el jubilado. Nada más, no les importa. Yo pregunto, cuando el presidente dijo, disculpame, pobreza cero, ¿qué se puede decir? ¿Que iba a terminar con la pobreza o que iba a exterminar a los pobres? Y, uno hoy se pregunta eso, sí, es verdad. Y, Liliana, en este caso te pregunto por el rol de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales, ¿qué actividad que cumplen junto a ustedes? Porque en momentos de crisis sabemos que cumplen una función de contención social. Bueno, si articulan, si tienen redes junto a los movimientos sociales. No, no tenemos redes. Acá nos unió el estanto. Nosotros siempre fuimos y somos muy independientes. Nosotros no estamos en las arenas, además, políticas. Hemos sido, como nos ha enseñado el Padre Luis Arinello, hemos trabajado desde el silencio, y lo seguimos haciendo. Ahora, con esto, lamentablemente, hemos tenido una triste visibilidad. Porque tenemos que salir a explicar y a decir la verdad de lo que está pasando, ¿no? Pero respeto mucho, por supuesto, lo que hacen los movimientos sociales. No trabajamos en conjunto. Sí tengo algunos puntos en los que estoy de acuerdo, y otros que quizás no tanto. Pero trabajamos de manera independiente. ¿Qué te pareció lo que sucedió el fin de semana con el arzobispo de Salta? Las palabras que le dijo, lleves el rostro de los pobres, Mauricio. Y a mí me pareció muy bien. Creo que yo lo hubiese hecho con mucha menos simpatía. Este, porque me pareció muy bien y haber tenido la posibilidad de tenerlo tan cerca y decirse lo realmente en la cara. Este, a mí me causó gracia la foto, y digo gracia porque ya es la altura del partido, necesito revirme de algo, ¿no? Del ingeniero de rodillas, arrodillado, rezando. Me hizo acordar que en algún momento también voy a tener, voy a cumplir casi 58 años, tengo, me acordaba de la foto de Virela también arrodillado, rezando en la Catedral de Buenos Aires. Digo, digo, esta gente, el dueño de nuestro país, somos todos, somos el pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sin dudas. A esta gente el pueblo lo ha elegido, y soy respetuoso de esto, como un inquilino temporario administrador. Ahora, este inquilino se nos va, con un montón de deudas, dejando la casa rota. Cada uno que saque sus conclusiones. ¿Quién más fracaso puede tener un gobierno si sumergió a la mitad del país en la pobreza? Pero hay algo, eso está claro, Liliana, hay algo que siguen no queriendo entender, que es lo que han hecho con la pobreza. El senador Esteban Bullrich interpreta las palabras del arzobispo como un reto a toda la clase política, y como algo que no se ha podido resolver desde el retorno de la democracia. O sea, ni siquiera tuvo la capacidad de analizar lo que hizo este gobierno con la pobreza. Pero vos imaginate, ellos tienen todo un discurso prearmado, coacheado, de muy poco análisis, como digo, muy poca materia gris, ¿no? Un diáceo de Bullrich que viene de un sector privilegiado, se puede decir de familias tradicionales o familias patricias argentinas de alta sociedad. ¿Vos escuchaste lo que dijo el diputado Toti Flores? Que se supone que viene de otra raíz, que viene de otro entorno. ¿No? ¿En estos días? También él desestima el grado de pobreza y dice que el argentino, después que puso su voto a favor de la ley de emergencia, dijo, el problema es que el argentino tiene que trabajar. ¿Cómo puede ser que una persona no entienda que no es que la gente no quiera trabajar, que no quiere un laburo? Claro, claro, no, no. Todo el día rascarse, y estarme tirando la manga y viendo con un tata de qué manera pueden llevar un poco de alimento a la casa, llevar a los hijos a los comedores. ¿A quién le puede degustar eso? A nadie. No, no, una locura. Ahí lo estamos viendo, ahí lo estamos viendo. Es tremendo, tremendo. Digo que aparte en la sesión todos pusieron su voto a favor y después en los medios tratan de tirar otra idea, ¿no? Es terrible, terrible, terrible lo que dijeron, por eso digo, que se callen la boca, tienen una lengua que pueden barrer la Panamericana completa y les sobra lengua para seguir barriendo las rutas que hicieron a cambio de trabajo y de alimento para la gente. Perdón que sea tan... No, está bien, Liliana. No, está bien, está bien. Está bien, es lo que sentís y el modo que necesitas para decirlo. Bueno, la última, Liliana, de mi parte, contanos a cuántas familias le dan de comer en la fundación de Papa Francisco y cómo es el incremento de esta demanda, porque tengo entendido también que no solamente van niños con sus padres, sino también abuelos, adultos mayores. Sí, es así, le damos aproximadamente a 6.000 familias. Si la multiplicas por 4, cada familia te dan más o menos 24.000 personas de mínima. Ahora, ¿qué está pasando? Que como cada vez hay más necesidad, porque la gente no tiene realmente dinero para satisfacer su propia demanda alimentaria, los comedores están colapsados. Nosotros tenemos uno en Avellaneda, que es Abuela Elvira, que está dirigido por Verónica Juárez, que es directora de la fundación con un amplio trabajo territorial y social en Avellaneda, en Lanús, y nos damos cuenta de que estamos colapsados. Todos los días son 200 niños, niñas, abuelos, abuelos, pero mamás, también papás, con un grado de malnutrición que ni te cuento. Y también tenemos como observatorio social los grados de desnutridos que hay. Claro, claro. Entonces, eso no es chiste. Con esto, esto es la verdad que ha banquineado cualquier discusión. Esto ni siquiera se debería discutir. Ni siquiera. Respecto de la ley alimentaria, yo pido pronto que redireccionen las partidas, que aumenten lo que tienen que aumentar, sea en capacidad de alimentos, sea en poder darle más dinero a la gente que tiene sus salarios complementarios adicionales, los planes. Y esto es lo urgente. Sí, sí, seguramente. Lo otro puede llegar a ser importante cuando hablo de emergencia sanitaria, emergencia de hábitat, pero lo urgente es que coma, la gente coma, los niños comen. Yo no sé por qué no creen que los niños se desmayan en los colegios de hambre. No, no lo quieren afirmar con tanta contundencia. Pasa, pero no lo quieren afirmar. Es así, es parte de su forma de concebir la política. Liliana, te agradezco tus palabras y que nos cuentes esto que está pasando, porque también va pintando el panorama de la Argentina, de esa Argentina que algunos todavía quieren ocultar. Si querés dar algún contacto o un teléfono o alguna vía como para colaborar con la fundación. Sí, por supuesto. Por supuesto. Antes que nada, les quiero decir que nos presenta algún recurso de amparo contra lo que nos ha hecho el Ministerio de Desarrollo Social. Están en juzgado 10, contencioso administrativo federal a cargo del juez formal y estamos esperando a que se expida. Respecto del punto para poder llevar solidariamente alimentos, es el comedor Abuela Alvira en la calle Carabelas 4617 en Avellaneda y ahí hacemos la logística para los otros comedores en la medida de nuestras posibilidades. Bien. Liliana, te agradezco mucho la comunicación. Muchas gracias para todos y muchas bendiciones. Bueno, ojalá que se solucione. Hasta pronto. Gracias, querida. Hasta pronto. Liliana Zanucci, directora de la Fundación Papa Francisco, nos contaba, bueno, esto que han padecido luego de...